mejor, no mas espátulas, por lo pronto no usamos espátulas con vao que uso, mi bucket, lo mixé con agua y ahora les vamos a enseñar cual es la maquina preferible un rollo de 2 dolares, pero ahora, vamos a ver, ya vamos a recuperar un bico de papel un bico de papel embarramos oh, se me había olvidado esto me mandaron a pedir un saludo, bueno no, varios saludos me mandaron a pedir otra vez y yo lo dije, cuando llegué el video que iba a grabar, ya lo había grabado porque había estado un poquito ocupado, pero gracias por mandar un saludo para el gringo loco en Washington, está en Seattle si no estoy mal allá trabaja el gringo loco y también me pidió saludos saludos para el gringo loco y para quien fue el otro que se me hace más cercano el nombre cierto para Marañado que nos va a ver en en Nueva York dice que está en Nueva York para Marañado que está en Nueva York vamos a poner uno y otro y otro para uno que siempre está inventando y diciendo todos nuestros videos para para el primo Lely ahora vamos a ver el otro vamos a poner el gringo pero si se dan cuenta el de arriba tiene un defecto y el defecto de fábrica que es este tubo ahora lo ponemos cortamos y cortamos ponemos, marcamos y cortamos con una tijera cortamos porque es un metal el que trae ahí y ahora emparramos 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 nuestra ¿Dónde voy a ir? la mezcla como que está bien buena la mezcla que hicimos está bien buena por cierto les había pedido un saludo un amigo también que siempre está ahí viéndonos para el primo Alex que está en que está en que está en Seattle en Seattle en Seattle en Seattle había otras que se me olvidaron los nombres yo por decir la verdad que no me acuerdo que los nombres de quienes me dijeron los otros que me dijeron que me vuelvan a decir otra vez porque a mi se me olvidó ya que ya hace rato que no había estado ahora ahora vamos a colocar los de los lados los de los lados igual viene lo mismo lo ponen en la esquina le ponen el dedo le meten metro lo que quiera muchos usan metro pero yo no uso metro aquí pues ok pues para que me acuerden los tuve la vez el video que me acuerden quienes son los que me pidieron saludos que ya no me acuerdo ya para ser sincero para la otra voy a hacer una lista para los que me pidieron saludos a mis amigos que siempre lo tienen en el FASE y en Youtube, esta es la forma mas facil para hacer, para embarrar, para no estar usando escuadras, para no usar espatulas vean, viene, coloca embarrar aquí, esta con este guia, ahora siguiendo para el otro lado embarrar, embarrar lo vamos a hacer en 5 minutos, trato de hacerlo en 5 minutos hasta menos, pero si no vende como yo estoy ahorita mantenido hablando, no lo hago rápido, lo hago menos, mas tiempo diria, mas tiempo diria, ok, vean, este no lo meti, o este no es, no, este no lo meti me confundi, es de nuevo, solo, no lo meti, este no mas fue el resto del que me sobró del otro, ahora si, pensé que lo había medido por estar hablando, pero no, no lo meti, si es que, ahora, si, aquí esta, vean, esta mas la meti, ya pasé, porque hoy si no meti, ya pasé, porque hoy si no meti, ya pasé, ya pasé, ya pasé, ya pasé, ya pasé, ahora, ahora si usamos espátulas, y vean, donde este quiera, mi gente, es muy mas comodo, y derecha, izquierda, izquierda, derecha, cuando ustedes, como vengan, se acopren, tampoco hay que obligar a la gente a hacerlo como yo pienso, como ustedes se acopren, y derecha, ya pasé, 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 ya Ahí esta, para poner virgo al menos de papel, nos despedimos y próximamente estaremos subiendo más videos, enseñándoles otras cosas que son fáciles de hacer simplemente.